En Italia, inauguraron un velódromo en ese tiempo y ganó la carrera por puntos, si no recuerdo. Y pues estaba con los mejores del mundo en ese momento porque pues era la inauguración y ahí les tocó, pues les ganó en ese día a todos. Un excelente deportista, un excelente ciclista, pues su currículum lo dice tantos triunfos, ¿verdad? Pero pues como en todo, siempre en algún deporte de conjunto hay varios problemas y boicotean a alguna persona o algo. Yo creo que en ese papel le tocó vivirlo al pulguita. El sacrificio que uno como deportista lo hace es muy grande. Y sufres mucho, hay veces que no hay agua en el camino, o no llevas comida, todo eso es una forma que uno debe sufrir para soportar y ser un vencedor. ¿Qué tal amigos de Talento Deportivo? Les saludamos con el gusto de siempre. En esta ocasión con un talento deportivo de antaño. Surgido de los barrios humildes de nuestra ciudad, perteneciente a una familia numerosa, siempre tuvo muy claros sus objetivos y metas dentro del deporte. La madre naturaleza lo dotó de amplias facultades para el fútbol, en donde se le presentaron interesantes invitaciones. Pero su pasión y encanto estaba en dos ruedas, es decir, en el ciclismo. Y hablamos de Heriberto Díaz La Pulga. De niño, pues yo lo gocé, estando en un pueblo como es Copetepec. Y fue una cosa que tuve un abuelo muy duro, muy difícil. Me levantaba a diario a las 3 de la mañana para irnos al cerro. Y yo creo que yo le achaco mucho que eso fue lo que me ayudó con el tiempo a ser un día lo que fui ahora. El ser ciclista fue de que, estando yo en tercer año en primaria, nos sacaron la primera vez a ver la Vuelta de México que pasaba allí con Zapopan Romero, que el suéter oro. Y me emocionó mucho que dije, yo algún día lo voy a hacer. El siguiente año volvimos a ver la pasada de esa Vuelta, que era muy bonita. Es una Vuelta que lo que hace falta aquí en México para que el ciclismo vuelva a renacer como era antes. Ese cuarteto fenomenal que existía en ese tiempo y que se lograron muchas carreras de Zapopan Romero. Ese año, estando allí con mi maestra, le dije, maestra, voy a ser mejor que ese. Yo tenía que ocho años, pero fue una cosa muy bonita que me salió de espontáneo así, que dije, voy a ser mejor que ese señor, que era el Zapopan. Y por medio de ese Zapopan fue el que me nació la idea de hacer un día algo en la bicicleta. Entonces, ya de Jocotepec me vine a Guadalajara. Tenía yo 11 años y empecé a jugar fútbol en el Club Atlas. Había un entrenador, Jorge Marí, que él quería que siguiera yo ahí en el Atlas, pero mi intención era ser ciclista. Llegó un día en que me metieron a jugar un partido contra la primera división. Le anoté un gol a uno que se llama Marcelino. Estaba de defensa un tico muy bueno, que era Palmareño Solís, que era muy duro, muy bueno, y para mí ha sido uno de los mejores extranjeros que había en el fútbol de México. Vuelvo a tener otro partido, vuelvo a meter un grado y me dice, Marí, usted va a seguir aquí en el Atlas, ya de chico, ya tenía 17 años. A los 17 años paso un día ahí por el Teatro de Goyado, una tienda de bicicletas. Me quedé viendo a una y me dice el dueño, ¿le gusta? Se la voy a dar a crédito. Y nos conocemos, nada, pero ese día me traje una bicicleta. Y el día 5 de enero, que es mi cumpleaños, la estrené y de allí empecé mi carrera deportiva como ciclista. Un excelente ciclista. Realmente su crecimiento como deportista fue como muchos venimos de la parte carente de muchas cosas y él se levantó bastante bien, con mucho entusiasmo, interés. Mis hermanos eran siete hermanos. Rafael también fue un buen ciclista, Leobardo iba a ser, yo creo que se hubiera seguido mejor que yo, y Rubén también. Entonces fuimos cuatro de la familia ciclistas, pero lo único que les dio fue, que me gustó sufrirle, fue yo. Los cuatro le dieron. Dos no alcanzaron a hacer, destacaron muy bien. El otro que pudo destacar, todos me dicen, y me han comentado personas que lo conocen, que si yo lo hubiera seguido, hubiera sido mejor que mi papá. Es un tío que tengo, que es hermano de él, pues, y él no siguió. Ya se cortó del ciclismo y pues siguió mi papá, pues. Esta competencia es una cosa muy difícil porque es el calor, la lluvia, granizo, las nevadas, la arena en un desierto donde íbamos, que por si te voy a platicar una de una que me pasó en Monterrey. Salimos de Monterrey rumbo a Tamaulipas. Como a los 90, 40 kilómetros salió un borrachón, un tornado se parecía. Caímos como unos 40 en la arena. Yo de plan dije, ya no le sigo. Más adelantito vi una señora que estaba ahí con una ollita de frijoles. Fui y me senté mejor a comer mis frijolitos. Y nunca veí que estaba un carro en la orilla de la carretera. Ya cuando comí y todo, perdí 10 minutos, si acaso. Me dice el señor, mi pulguita ya comió. Muy bien. Dice, yo vengo de muy lejos a verlo competir. Para verlo sentado, le gusta, si no le da, le voy a dar un balazo. No sé cómo le hice, pero llegué a 4 minutos del ganador. Yo creo que la pistola fue muy grande. Y llegué a 4 minutos del ganador. Al día siguiente corrimos en Hidalgo, Texas. Gané la competencia. Y me dice, qué milagrosa es esta, ¿verdad? No sé qué milagrosa es esta.